Soy Ana Paredes, esgrimista y participé en la Copa del Mundo Junior de Espada Femenil en Costa Rica. Practico deporte desde muy pequeña, como a los 2 o 3 años. Ya estaba en natación, ballet y desde chiquita me ha gustado mucho entrenar. He practicado ballet, jazz, danza folclórica, natación, lima-lama, MMA y atletismo. Bueno, desde pequeña me influenció mucho como las películas. Bueno, a mi familia le gusta mucho ver películas. Entonces me enseñaron desde muy pequeña Star Wars. Entonces me gustaron mucho como los combates de Sable de Luz. Además siempre me interesó mucho la historia de la Edad Media. Entonces me hacía muy interesante la historia de los caballeros. Lo más difícil considero, bueno, para mí lo más difícil ha sido las estrategias. El poder analizar al oponente me cuesta muchísimo. Creo que la parte física para mí no me es difícil. Pero sí se me complica el tener que desglosar las acciones, el ver qué hace el oponente y saber cómo responder eso. La espada es más divertida que el florete y que el sable porque, bueno, puedes tocar en todo el cuerpo. Entonces realmente muchas veces puedes... Bueno, es que el florete es más de que tienes que hacerlo bien, ¿no? O sea, y no digo que la espada, ¿no? Pero en espada con que toques, ya está bien. Entonces puedes... Tienes que ser muy creativo. Tienes que ser muy, muy creativo para ser mejor. Creo que yo misma, porque muchas veces yo no confío en mí lo suficiente. Y muchas personas, sí, mi entrenador principalmente es el que siempre dice que tengo que creérmelo, ¿no? Que confíe en mí y ya, o sea, es lo que más me cuesta hasta, bueno, desde siempre. Bueno, usualmente llego a la sala de armas y, bueno, espero a que llegue o él llegue antes. Ya nos saludamos, platicamos un poco. Siempre es muy importante, bueno, para nosotros esa parte. Y, bueno, me pone calentamiento. Luego algunas marchas específicas o físico específico. Y de ahí clase individual, como hora y media y después más físico. Pues realmente pensé que me iba a sentir más nerviosa. Pero algo muy importante que me dijeron mis entrenadores antes de la Copa del Mundo fue que lo disfrutara. Porque muchas veces, si te presionas mucho, no salen las cosas. Entonces me dijeron que lo disfrutara y que así sale, o sea, que mientras yo lo disfrutara iba a tirar mejor. Y la verdad, sí, o sea, siento que pude haberlo hecho aún más. Lo hice bien, pero pude haberlo hecho excelente. Pero realmente disfruté cada segundo. Los tacos. Antes de irme a Costa Rica, fueron como tres días seguidos de ir a los tacos. Porque, no sé, me gustan muchísimo. Es competir en unos olímpicos. Y ganar. Ir a una internacional. Creo que desde que entré es lo que más he querido. Y realmente me gustaría ir otra vez a otra. Probablemente pentatlón moderno. O atletismo. O voleibol. restoré. Hiro, me yeah, me gustan un poco. No, no. Yo me gustan un poco. Pensamos un poco. Es muy tarde. You Canada. Sí, Netflix.